existe es real el líder de la manada en los perros evidentemente sí bienvenidos a Borja Caponi Academy empezamos y cualquier estado de alarma de alerta de miedo de inseguridad es el indicativo para el perro que no tienes el control y automáticamente él coge los mantos y a esto le llamaremos problemas de conducta no amigos cambia el humano cambia el perro porque si quieres a tu perro aprende su mente nos vemos bueno ante todo decir que los perros suena un poco cómico casi de broma son animales y todas las especies animales hay diferentes rangos del comportamiento diferentes rangos de jerarquías porque si no serían todos los comportamientos iguales en todas las especies de mamíferos y también en muchos tipos de aves verdad muchos tipos de aves también en reptiles también en todos los animales en nuestra especie también entonces creo que los perros también el problema está que hemos politizado lo del líder de la manada y hemos descrito al líder en los perros desde el sector de una rama del alistramiento por una investigación que se hizo hace algunos años en lobos y unos biólogos y etólogos que dijeron que no existía ningún líder de la manada pero luego se dieron cuenta de que sí estaban equivocados y evidentemente lo veo todos los días de mi vida en mis años de estudio de campo de evidencia observable evidencia extraordinaria si evidentemente existe un líder de la manada como tal esa característica de comportamiento existe claro que existe no problema es 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 que no siempre se comporta en todas las manadas de perros de la misma manera en mí en mi clan en mi manada y he tenido más de 45 perros ahora tengo sólo 12 y ya sólo me quedan 12 porque muchos son muertos ya de viejos yo he adoptado muchos perros muy adultos muy mayores ya otros por alguna enfermedad pero vamos que lo que quiero deciros es que han vivido líderes juntos claro que pueden vivir en los cálidos a unos líderes juntos si tú sabes ser la piedra angular sabes ser el protector el vínculo sabes crear ese vínculo de confianza con todos y sabes distinguir los diferentes genotipos del temperamento es decir los rangos de jerarquía que todos los perros tienen de nacimiento nada más nacer allá está intrínseco en su mente que cada uno tiene una posición jerárquica natural nada más nacer para mí ser centinela al beta número 2 aquí está avisando tarraca le suda un pie líder va a su bola le da igual todo centinela centinela mediador compañero de rojo como ayudante aquí lo veis aquí lo veis delante vuestra y rojo que será no vigila si está atento también por supuesto pero son ellos los escuderos aquí lo veis delante vuestro lo tenéis para no perderme mucho intentar que sea fácil de entender no es que todos los líderes en todas las manadas de perros sean iguales hay muchos factores ambientales pero lo más importante cuando el perro vive con el ser humano como nosotros le le damos ese liderazgo como nosotros nos portamos de una manera específica para que el perro nos reconozca como el que tiene la iniciativa que de eso quiere hablar que eso es la clave de todo como es el líder de la manada verdaderamente ese es el misterio como es el líder de la manada realmente como se comportan pues hay muchos factores no todos los líderes se comportan igual unos son más tienen un poquito más de dominancia unos son más intolerantes otros son más directos otros son más juguetones según también el rango de jerarquía de otros perros de los otros perros de la misma manera y que otro perro no quiera quitarle el liderazgo al número uno el número uno el líder de la manada es el que tiene la iniciativa el líder de la manada es el patrón del barco el que piensa más rápido y el que su figura el que su manera de expresarse la manera que tiene de mostrarse se le puede ver cómo se desenvuelve cómo se mueve cómo es su lenguaje corporal la expresión del líder de la manada se nota un montón aquí en porque capón y te enseño a descubrirlo seguimos con el vídeo el líder de la manada no tiene por qué ser el malo y hay que entender una cosa cuando nace una camada de cánidos o del animal que sea es la mamá la líder de la manada en los orangutanes los gorilas en todos los primates en las las ballenas tanto barbadas como los delfines la orca es un delfín en todos los animales o en todos los animales la hembra es la líder de la manada y en los cánidos disciplina al cachorro cuando ya ese perrito ese cachorrete tiene ya un mes y ya empieza a encordiar cachorrito ya tiene que descubrir quién es cada miembro de la manada y hasta dónde puede columpiarse vale entonces el perrito va probando va pisando va mordiendo va molestando unos a otros para saber para averiguar cuándo hay límites cuando te dicen hasta aquí y los adultos van según su rango de temperamento van a considerar una cosa u otra van a dejarle entrar más en el espacio que otros en todas las especies salvajes que el perro tiene su punto salvaje diga lo que digan y quien lo diga lo contrario creo que me encantaría yo le invito de verdad que venga aquí a borja capón academy un par de días a que vea mi trabajo se dará cuenta de todo lo que explico lo verá en situ y en todas las especies la hembra alfa porque por supuesto que también hay una hembra la llamamos dominante la llamamos la que tiene la iniciativa siempre piensa antes es más decidida es más directa eso es el alfa no por eso es como más inteligente por eso esa hembra que nace así de nacimiento busca al macho que también es así de nacimiento aquí lo he visto mil veces que cuando ha tenido hembras sin esterilizar mis perros están esterilizados desde muy pequeñitos rojo ven y la vez mi alfa está con el alfa 1 yo soy el alfa 1 él es el alfa 2 ven aquí rojo ven ven aquí rojo él él es el alfa aunque la veáis así sumiseta con las orejas para atrás yo soy el alfa 1 y él es el alfa 2 y él confía en el alfa 1 y yo confío en el alfa 2 a todos confían en él y él luego confía en mí entonces él traspasa también a los demás que yo soy el protector del grupo al final el líder es el protector del grupo pero luego hay un escudero del alfa que es el beta que es el que algunos confunden en todas las especies la hembra va a dejarla que entre la semillita para tener descendencia en todos los animales los elefante en los equinos en los búfalos en el buey almizclero en todos los animales del planeta tierra de verdad no tenéis que ver algunos documentales se moviendo documentales de que tenía tres años me di cuenta en ese momento y fue muy importante para mí cuando por ejemplo jana dejaba montar a rojo que hacía un simulacro porque no tiene no no puede fecundar pero solo le dejaba a él es súper curioso en cambio aramis y fugas a veces querían montarla y les quitaba la propia naturaleza sabe quién es el alfa por el olor de una testosterona diferente tiene un comportamiento diferente tiene una actitud diferente y tiene que corregir los demás cuando procede el alfa no suele ser el que se pelea en muchos casos hay otros alfas que si según el ambiente si hay otros perros alfa que quieren invadir ese espacio por ejemplo como en argentina entonces ese alfa tiene que portarse más agresivo vale pero no es que el alfa sea el tirano del grupo como algunos quieren pintar no el alfa es importantísimo para el ecosistema para el equilibrio para la organización del sistema a ver rojo que pasa y venga ya que pesas mucho entonces yo enseño a la gente a hacer el show para saber cómo se comporta el líder de la manada el líder de la manada es el que tiene la iniciativa es un tema largo de explicar no lo quiero hacer no quiero hacer muy extenso este vídeo pero evidentemente lo que existe es el que da el equilibrio la manada y luego hay escuderos del alfa aquí lo veo yo todos los días como rojo siempre se pone se pone más altivo fijaros que fuerte que el rojo no es centinela centinela es aramis que es el beta es el número 2 que puede dar la impresión como de más dominante no es el inseguro dominante luego hay otro tipo de inseguro dominante ya de cada rango siempre hay algunas variantes pero eso lo contaré en el siguiente vídeo por supuesto que existe el líder de la manada si quieres tu perro aprende lo que piensa nos vemos chao chao deja un comentario y dale a like que no te cuesta nada y para mí es oro porque el algoritmo nos recomienda chao y eso es lo que quería deciros recordaros a todos que el perro cuando nace él no sabe que va a vivir con un ser humano al final está en un estado salvaje natural intrínseco nace salvaje el perro todos los cánidos el primer mes incluso los dos incluso los tres se comportan igual que los de sus primos los lobos los chacales los ligaones hacen lo mismo hacen exactamente lo mismo y luego muy importante entender que a esos perros les separamos de su madre separamos de su manada de sus hermanos y va a vivir con un ser humano si ese perro viviese con su manada natural salvaje en el campo sea la raza que sea se comportaría de una manera salvaje territorial para que mosca ponemos esto puede ser